El pasto lo botan el agua para acá y se riega con ese pasto y le dicen que no hay contaminación, que viene el agua del pasto y este ganado viene el agua de acá, acá no tienen ni siquiera un agua potable, nada. Esto de la contaminación más antes del ganado no se ha hecho así mis criados, cientos de ganado, ovejas y las ovejas también están muriendo, muriéndose la barriga y el ganado ya no tiene muelas, no tiene nada, esto de la contaminación, donde hemos visto cuándo que se hace hacer ganado nunca, años, se ha creado cientos de ovejas, ganado, chanchos, caballares, chivos y no es justo porque mueran los animales y ellos estén felices.